Habitantes de cuatro barrios de Guadalajara de Uga que limitan con el Parque Bicentenario de Balboa, el cual está a punto de finalizar su construcción, se pronunciarán ante lo que ellos consideran irregularidades en los trabajos que se adelantan en el sector. CNC Noticias Uga con la comunidad, se oye y se ve con Willen Hurtado Loaiza. En CNC Noticias Uga la comunidad se oye y se ve. Nos hemos trasladado al norte de Guadalajara de Uga al Polieportivo Biosaludable de Balboa que fue entregado en el mes de diciembre por la administración saliente simbólicamente, porque los trabajos todavía no se han culminado. Y los trabajos que fueron parados por tema de pandemia arrancaron creo que aproximadamente en el mes de mayo. Pero hay un inconveniente. Los dignatarios de las diferentes juntas de acción comunal han visto cómo adelantan los trabajos en este sector y están preocupados porque en este sector donde nos encontramos, sector norte del Polieportivo de Balboa, pues hay un inconveniente. Carlos, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal de Balcones del Norte, nos va a hablar precisamente de qué es lo que han observado, de qué es lo que han visto. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, periodista y a la comunidad del sector norte. Lo que pasa es que tenemos una pequeña inquietud, o pequeña no, grande, ¿no? Porque lo que pasa es que aquí en este lado sembraron una cantidad de escombros y encima le echan una tierra y resulta que esto va con una grama, ¿no? Y esa grama, lo que tenemos entendido nosotros acá, que esa grama ahí no pelecha, no crece, porque eso no hay uno escombros. Le echaron una capita más o menos de unos 7 centímetros y ya. Y dicen que eso con... que ahorita que hagan la entrega, después la levantan. Lo que nosotros pensamos es que eso ya no lo levantan, eso ya queda así, ¿ya? Entonces necesitamos saber con los ingenieros de la obra y la administración si eso va a ser realidad o no. También, Carlos, vimos que hay una banca. ¿Qué pasa con esa banca que está allí en el suelo? Esa banca la tenían acomodada allí, ya lista para enterrarla. Nosotros, aquí con los vecinos, la movimos y la dejamos allí como está inclinada, ¿ya? Pero la banca ya estaba lista para enterrarla. No solo escombros trajeron para rellenar este sector, sino también una especie de basura. Se alcanzaba a ver allí dentro de lo que se veía en este sector. Sí, señor, basura, que eso no hace, no presta ningún servicio, eso no firma, ¿ya? Eso no es un afirmado, eso es un relleno vano, ¿sí me entienden? Porque como yo, ustedes saben que yo también trajo la construcción, yo eso más o menos distingo cómo es la cosa. Pero aquí nos están haciendo un tapado. Entonces lo que yo necesito es que la administración, los encargados, vengan y nos den la cara y nos digan si eso lo van a hacer levantar o no. Bueno, Ismael también hace parte de la Junta de Acción Comunal de Balcones del Norte. Ismael, ¿cuál es la inquietud que tiene usted frente a esta situación? Pues la inquietud que tenemos a esta situación es que este parque biosaludable que se encuentra en el norte de nuestra ciudad, ubicado en la calle 31 de la 31C, entre las carreras 12 y 13, entre los barrios Los Girasoles, Balcones del Norte y El Milenio, nos sentimos muy preocupados debido a que este parque fue entregado simbólicamente en diciembre pasado y después dijeron que en tres meses y ahora ya va a completar un año y este parque nada que lo entregan. Y más ahora con la situación que se está presentando debido a la escombrera transitoria, digámoslo así, porque tenemos videos donde hay carretillas vaciando escombros aquí. Esta grama que van a sembrar ahí pegará unos días y después eso de ahí no pegará, se caerá. Entonces no es justo que cuando de la nación mandaron 1.578 millones de pesos para ejecución de esta obra y después le hicieron una dirección presupuestal, más porque no alcanzó los dineros, quieran venir ya para terminar a hacer cosas indebidas que no están dentro del contrato. Entonces queremos que por parte de la administración municipal, por favor, se apersonen del tema y vengan y nos escuchen y miren y verifiquen porque una obra bien hecha se beneficia a todos los 140 mil habitantes de esta querida y hermosa ciudad y todos los visitantes que quieran venir a ella porque esto va a quedar un parque muy, muy bonito. Exactamente, además porque hay un escenario de deporte extremo, de patineta, bueno, y de esas malabares que hacen los muchachos a través de esa modalidad deportiva. Julio Jaramillo, también es parte de la Junta de Acción Comunal. Julio, usted tiene un llamado para la administración municipal, para los entes de control, ¿cuál es? Sí, la motivación es para que los entes de control tengan una supervisión ante este parque, ya que es uno de los parques más grandes que hay en la ciudad de Bugá, porque ya lleva mucho tiempo, ya lleva muchos meses así en horas quietas, ahora es que están haciéndole con ganas, pero aún así se han visto percances. Entonces, los entes de control, por favor, estén pendientes de la situación que se está haciendo acá. Gracias a Julio, Patricia hace parte de otra Junta de Acción Comunal de Balboa, que no es la presidenta, y también pues ha estado pendiente de lo que ocurre alrededor de esta obra. Y en esta sección de la comunidad CUYSB, pues le damos espacio a los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Patricia, ¿cuál es la inquietud que usted tiene frente a esta obra? Mi inquietud es que, por lo menos, las escombreras, estas escombreras que le están enterrando aquí en esta parte, es que no la vayan, supuestamente ellos la van a levantar, que sea verdad, porque es que eso es un perjuicio, porque a la final de cuentas, cuando ya vaya asentando el suelo, esa grama que le van a colocar no va a servir. Y que la misma comunidad ayude a cuidar el parque, porque es que no cuidan, están dañando mucho los juegos, y todavía el parque no lo han entregado. Lo entregaron simbólicamente, supuestamente ahora lo van a entregar el alcalde, entonces esperar a la comunidad para poder que les entreguen el parque en sí. Ustedes como presidentes de Junta de Acción Comunal, en la administración anterior, lo citaron, les hablaron de la obra, los tiempos les dieron para que ustedes recibieran la misma? No, 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 pues yo no vine a la entrega, vinieron unos cuantos, pero no supe cómo fue el manejo que hicieron con la entrega del parque, y estamos esperando la invitación ahora al alcalde para que nos entregue el parque en sí. Bueno, ella es Patricia, presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Balboa, y la inquietud de los presidentes y de los demás dinactarios de la Junta de Acción Comunal de Balcones, frente a esta obra del parque de Villasoladoble de Balboa, que pues como ya lo hemos referido, iba a ser entregado antes de las elecciones del año anterior, por diferentes dificultades, no lo entregaron, lo entregaron simbólicamente en diciembre, faltando algunos trabajos. Y después de nueve meses, en la presente administración, que no tendría injerencia sobre el proyecto y lo presupuestado en esta obra, pues tampoco se ha entregado. Y queda la inquietud entonces, para los entes de control, para la interventoría de la obra, para que se pronuncie frente a, según los inconvenientes que la comunidad está reportando, de esta obra en este sector norte de Guadalajara de Bogas. La información que se genera con producción de Esquil Televisión, en la sección La Comunidad COYSB, con William Hurtado Loaiza. Frente a las dudas que se han generado con los trabajos que se adelantan en el Parque Biosaludable del barrio Balboa, CNS Noticias Buga habló con el ingeniero Manuel Martínez, interventor residente de la obra en ejecución. Esto dijo a nuestro compañero William Hurtado Loaiza. Frente a las inquietudes presentadas por la comunidad, Joana, pues tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del ingeniero Manuel Martínez, quien hace parte de la interventoría residente de esta obra, que se planificó en 2016 y que a la fecha todavía no se ha entregado, como lo decíamos en la noche anterior. Por eso lo hemos invitado a él para que nos hable precisamente, inicialmente de la inquietud que tiene la comunidad, ingeniero, sobre la compactación del terreno donde se han utilizado escombros de gran tamaño algunos y dicen los habitantes que al parecer algunas basuras. ¿Qué hay de cierto en esto y qué se debe hacer para este tipo de terreno, tenerlo bien de acuerdo a las exigencias? Bueno, hay que identificar que son diferentes tipos de zonas las que manejan diferentes tipos de terreno. Bueno, para el contrato de este parque, en algunas zonas se identificó que se tenían que hacer rellenos con material de la misma zona, pero anteriormente, por lo que se pudo revisar en los informes de la anterior interventoría y del inicio de la obra, esta zona tenía unos rellenos sanitarios y unos rellenos de basuras, y unos rellenos de escombros que tuvieron que ser retirados. Las zonas verdes se les hizo un relleno que el material de sitio no era adecuado, por lo tanto, se trajo un material de préstamo, un material de otro lugar, el cual no era un material seleccionado. Entonces, puede tener escombros, puede tener algunas piedras grandes, obviamente no basuras, todo tiene que ser material inerte, o sea, material que no genere putefacción posterior. ¿Qué es lo que pasa? Se hace ese relleno y se hace una completación baja, porque este tipo de terreno, donde va a ir la zona verde, es un terreno que no va a tener mayor tracción, o sea, no va a tener vehículos, no va a tener personas, sino niños que pasen por ahí una que otra persona. Encima de este terreno inerte, se le va a colocar una capa de 15 a 20 centímetros de tierra negra, y encima de eso, pasto o céspedón, para que sea una zona verde apropiada para el parque. Ingeniero, sobre eso, ¿qué ha despejado la duda que tiene la comunidad? ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con ellos para que no se soliciten comentarios cuando precisamente o se desconoce el tema o no hay quien hable del mismo? Sí, claro. Nosotros tuvimos ahorita la oportunidad de hablar con los vedores, de explicarles cuál es el motivo por el cual se hicieron ese tipo de rellenos, y cómo se hicieron, además. Creemos que las dudas fueron despejadas, esperamos que ellos hayan entendido el razonamiento que se les dio, y que el punto es entregar el parque lo mejor que se tiene que entregar, de la mejor calidad que se pueda, y que está contratada. ¿Por qué ha habido tanta demora, ingeniero? Si hablamos de 2010, es cuando nació la idea del proyecto, cuando se formó la idea más a 2020 y todavía no se ha entregado. Bueno, la verdad es que ese es un tema que a mí no me corresponde mucho tratar. Este tipo de proyectos normalmente nacen con un tipo de proyección, con unos diseños, y posteriormente, bien sea por la comunidad, por los entes territoriales o por las empresas, pueden tener cambios. para este caso hubo un cambio significativo en la pista de bicicleta y de patinetas, el cual generó una demora. Aparte de eso, se tuvo que hacer un recálculo en cantidades, se tuvo que hacer una adecuada revisión de todos los diseños que se había hecho, y unos cambios para poder entrar. Y cuando, debido a que se demoró un poco este tipo de reformulación, porque se hizo una reformulación ante el Departamento de Prosperidad Social, después de eso, se tuvo que hacer un nuevo adecuación de los diseños eléctricos, que también genera un contratiempo. Pero lo más importante es que ya lo estamos finalizando y que lo queremos entregar a la comunidad de la mejor manera posible. Se dijo para el mes de septiembre, ¿se dio alguna fecha especial o usted está sobre ese tiempo? Estamos sobre el tiempo del contrato. El tiempo de finalización del contrato fue el 17 de septiembre. Estamos en una semana de observaciones. Esperamos al día viernes o sábado de esta semana hacer el recibo total de la obra. Ingeniero, muy amable. Esperemos que la duda de la comunidad esté despejada frente a la dificultad que según ellos estaba presentando con la adecuación de este parque, con la construcción del mismo. Sí, lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias y esperamos siempre estar a la disposición de la comunidad y de ustedes que son tan importantes. El ingeniero Manuel Martínez, ingeniero residente de la interventoría que tiene a su cargo este parque de Balboa, aquí en el sector norte de la ciudad de Buga, despejando la inquietud de la comunidad que nos planteaba en la nota anterior. La información que se sigue generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión.